El cambio sucede a la velocidad de la confianza. Una vez que generan vínculos de confianza pueden cambiar cosas muy rápido. Pero es muy importante darse el tiempo, poner el esfuerzo en cultivar confianza. Para mí la educación es más que una curiosidad intelectual. A mí me interesa la educación porque me interesa contribuir a cambiar el mundo. Yo tuve como estudiante mismo la experiencia de ser un buen estudiante, de sacar muy buenas calificaciones, de ser siempre el cuadro de honor en mi escuela, en todos los años representar a mi escuela, etc. Pero descubrí cuando terminé la preparatoria que con las mejores calificaciones de mi grupo no sabía leer y escribir y no sabía aprender por mi cuenta. Y creo que en eso hay una contradicción terrible. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida en las escuelas. La mayoría de nuestra niñez, nuestra juventud la pasamos en las escuelas. Y yo creo que hasta ahora no hemos encontrado la manera, en general, como sistemas educativos, de asegurar que nuestro paso por la escuela en efecto nos prepara para aprender por nuestra cuenta. La capacidad para aprender la tenemos todos. Independientemente de nuestro estatus socioeconómico, del color de nuestra piel, de quiénes son nuestros papás y si nuestros papás fueron a la escuela o no. Todos sabemos aprender y que hay maneras muy específicas, muy precisas, en las que podemos ayudar a los maestros de estas escuelas y a los líderes de estas escuelas a crear las condiciones para que la capacidad de aprender de los niños aflore y salga a la superficie. Y que los niños dejen de ser los niños tímidos, cabipajos, obedientes, y que más bien se convierten en niños despiertos, activos, elocuentes, confiados, que quieren ir a la escuela porque saben que lo que están haciendo ahí es importante para ellos, no por el certificado, sino porque están aprendiendo a aprender. Liderazgo es la capacidad de influir a un grupo para moverse en una dirección común. Y Liderazgo para el Cambio es la capacidad de influir al grupo para poder transformar, y en el caso del trabajo que estamos haciendo, transformar la cultura en una escuela, la cultura en una organización educativa, etc. Con el curso lo que estamos intentando hacer es englobar de una manera muy práctica, muy clara, cuáles son los aspectos fundamentales de las prácticas de liderazgo, no nada más de los líderes formales, sino de los educadores, los líderes de sistemas, etc., para promover, para impulsar, para movilizar a sus equipos en la búsqueda de propósitos comunes. Ahora, cuando hablamos de propósitos comunes, nos referimos fundamentalmente a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Los cinco elementos que forman nuestro concepto de liderazgo para el cambio son el aprendizaje profundo, el propósito moral, la colaboración eficaz, la coherencia y el liderazgo que aprende, los líderes que aprenden, los líderes aprendices, el liderazgo como una práctica de aprender. Esos son los conceptos fundamentales y creemos que son lo suficientemente potentes, pero también lo suficientemente flexibles para ser útiles y para ser pertinentes, relevantes, a contextos distintos, por ejemplo, del contexto norteamericano, para América Latina, para México, para Chile, etc. Saber que los cambios que estamos sugiriendo aquí van a ser cambios que requieren cambiar la lógica escolar de maneras muy importantes. La otra cosa que saber, para que uno no se sienta muy intimidado por saber que el proyecto puede ser muy grande, es que lo que sí podemos anticipar es que sí el trabajo va a ser difícil, va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, pero va a ser sumamente satisfactorio, porque hay pocas cosas tan satisfactorias como ver a un niño que le brillan los ojos porque está aprendiendo mejor, o a un maestro que se siente satisfecho por el trabajo que está haciendo. Lo que uno ve en un entorno donde el liderazgo para el cambio es potente, es vibrante, está vivo, es que todos en la organización entienden muy bien qué están haciendo y por qué lo están haciendo y pueden dar una explicación muy coherente y consistente a lo largo de toda la organización de cuáles son los propósitos que están persiguiendo, cuál es la estrategia del establecimiento y cómo se vinculan sus actividades del día a día con este propósito y esta estrategia fundamental. Nuestro punto de partida es que son los establecimientos los que tienen que nombrar sus prioridades fundamentales, los que tienen que nombrar su versión, su visión del aprendizaje y las prácticas que lo posibilitan y los que nombran sus prioridades. Y lo que estamos nosotros haciendo es estimular con ciertas ideas que pueden ayudar a que su estrategia, su plan estratégico sean más potentes, más refinados, más claros, más precisos, que vinculen más claramente las acciones con los resultados que se quieren obtener y de manera que se creen procesos de aprendizaje organizacional para que el equipo, por los equipos de trabajo, puedan ir refinando su estrategia de modo que cada vez es más precisa, más directa y produce resultados más rápidos. Un establecimiento que se tome muy en serio los principios de los que estamos hablando, que aclare muy claramente su estrategia, que defina muy claramente su estrategia, lo que uno vería en los niños es niños que gozan de venir a la escuela, que hacen muy buenas preguntas, que pueden articular con mucha claridad qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo, que se olvidan de la chicharra porque quieren seguir aprendiendo, que piden las llaves de la escuela porque quieren venir a las tardes para seguir aprendiendo, que van a las casas y hablan con sus papás sobre lo que están aprendiendo en la escuela, sin que los papás les tengan que preguntar. Ese es el tipo de signos que uno empezaría a detectar si la escuela se convierte en efecto en un espacio donde el aprendizaje es parte del trabajo de todos. ¡Gracias!